Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En torno al accidente aéreo en el que resultó herido el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, la Procuraduría de esa entidad ya investiga los motivos que tenía Mireles para viajar a Guadalajara. Esto por las versiones que vinculan a las guardias comunitarias con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y otra línea de investigación se refiere al hecho de que al parecer la avioneta aterrizó en un lugar no apropiado para ello. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.